¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Splinter Cell Blacklist. Continuamos con la historia principal, donde lo habíamos dejado, habíamos impedido el ataque en Filadelfia. Así que ahora procedemos a hacer la siguiente misión, que creo que era en México. No, en Bahía de Guantánamo. Vale, pues vamos a empezarla. El agente Gareth detuvo heroicamente un intento de ataque con gas en Filadelfia, que según los expertos, habría costado cientos de miles de vidas. Las celebraciones incluirán un desfile, un almuerzo en la mansión del gobernador y la presentación de una medalla en el Senado de Pensilvania. Al preguntarle por los honores, Devin dijo, y cito, solo soy un tipo que estaba en el lugar apropiado, en el momento apropiado. Pues la verdad es que nos jodió toda la misión, pero bueno. Grim, Nuria acaba de aparecer en Gitmo. Vaya. ¿Qué ocurre? La CIA acaba de encerrar a Reza Nuria en Guantánamo. Le interrogan sobre el papel de Irán en los ataques de la lista negra. ¿Nuri sabe algo de la lista negra? Hay que averiguar a qué está jugando. Por ahora juega al juego del preso que da información a cambio de clemencia. Si tienes algo que decir, dilo. Muy bien. Grim tenía razón. Fue una mala decisión. Te hiciste el vaquero. Ahora tenemos que arreglarlo. Oye, ¿acaso no aclaramos lo de Irán? No importa cuál sea la verdad. Si Nuri habla de más, Estados Unidos puede iniciar una guerra contra el enemigo equivocado. Exacto. ¿Y quién querría que pasara eso? Sadiq. Quizás sea él quien maneja a Nuri. ¿Por qué? ¿Porque Sam tiene un pálpito? No hay forma de saberlo. Fastidiamos a la agencia en Benghazi y Chicago y ahora nos han dejado fuera. Es cierto. Has quemado todos los contactos que teníamos. Aún te tengo a ti. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Quiero que te coordines con Grim y Charlie. ¿Y cómo va a ayudarme Charlie? No lo hará. Tú vas a ayudarle a él. Vamos a colarnos. ¿Colarnos en Guantánamo? Charlie necesita los protocolos de seguridad para colar permisos en sus sistemas. Necesitáis mucho más. Documentos, tarjetas, llave... Chupado. Puedo falsificarlo. Es una locura. Funcionará. Todos los que hay allí son de los nuestros, así que Grim quiere medios no letales. PM, gasomífero y humo para neutralizarlos sin causar daños permanentes. Vale. No voy a comprarme nada. De rodillas. ¡Hostia, que somos un preso! De pie. Ahora eres un prisionero del Campo 7. Centro de detención de la Bahía de Guantánamo. Asiente si me entiendes. Vaya, eso no me lo esperaba. En pie, ya. Detenido. Ahora estás bajo mi control y deberás seguir todas mis instrucciones. Asiente si lo entiendes. Vale, vale, vale. Para eso quería usarlo. No creí que pudieras conseguirlo. Sí. Por suerte para ti aún tengo permisos de la CIA y algunos amigos. Suave, Briggs. Tiene que parecer real para las cámaras. Suave. Vale. Vale. Tu equipo está en una oficina tras la zona de recreo. Cortaré la corriente. Te dará algo de cobertura. Nuri está con los interrogadores de la CIA. Han parado para cenar. Tienes unos minutos. ¿Nos vemos en el barco? Sí, consigo uno. ¿Sí? Tú improvisas y yo tengo que hacer planes sobre la marcha. Eso sí que es verdad. Aunque a mí Briggs cada vez me va cayendo mejor, la verdad. Lo conseguirás porque estás tan seguro. Tendrás que hacerlo. Vale. Te veo al otro lado. Espera. Ve a buscarnos una salida. Vaya, te han encerrado. Algo parecido. Sadiq me hizo lo mismo. A mí no me ha traído Sadiq. ¿No? El caso es que estás entre orejas y sé que él es la razón. El próximo ataque de la lista negra. Habla. Lo siento. Yo solo hablo con mis nuevos amigos de la CIA, no contigo. Hablarás. Pero puedes elegir cuánto te va a doler. ¡Para, por favor! ¡Te lo ruego! Sadiq me envió para distraer a América y hacer que el objetivo fuera Teherán. He preguntado por la lista negra. No desvaríes. Quería secuestrar un barco. Yo le busqué la tripulación. ¿Dónde? No, no lo sé. Es lo único que sé del ataque. Irán no está detrás de la lista negra. ¿Para quién trabaja Sadiq? No puedo decirte nada más. Eh, ¿qué pasa aquí? ¡Hostias! Paz, paz, paz. ¡Estás loco! Nadie vendrá a ayudarte, Nuri. Por favor, no. ¿Quieres conservar las manos? Dame nombres. ¿Quieres nombres? Te daré nombres. ¡Qué cabrón! ¡Él lo sabe! ¡Lo sabe todo! ¿Quieres encontrar a Sadiq? ¡Lo tienes detrás de ti! Sadiq sabrá que he hablado y morir a sus manos será lento. No tengo más información. Mátame. Por favor. Merezco algo de piedad. ¿Y ahora qué hago? Si lo dejo vivo, al igual habla con la CIA y la liaparda. Y si lo mato, es lo que quiere. Mira, a este le voy a perdonar. Bien hecho, Briggs. Podría haberlo matado o no, pero a este no me hacía gracia. Hacía gracia, ya me entendéis. Salir de Guantánamo. Mira, por aquí tenemos una ventanilla. Vale, ya estamos dentro. Vale, aquí estamos en no letal, ¿eh? Vale, no. Evidentemente no voy a matar a Americano siendo Americano. Bueno, estadounidense. Vale. No veo un carajo, tío. Quería intentar de pasar sin él, pero veo que no me iba a ser posible sin noquearlo. Vale, tenemos... Vale, tenemos... Andá, escalar. Vale. 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 A ver por donde tengo que ir A ver por donde tengo que ir Vale, aquí me marca Aquí Ah, amigo Vale, hombre Creo que tengo que dejarme caer por aquí Vale Vale, vamos a pasar por aquí en el video Demasiado pronto No 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 Ahí tenía una ventanilla Vamos a coger nuestro equipo ya, tío Vale Perfecto Muy bien dicho, hombre Recuerda Sam, los guardias son aliados No puedes matarlos o se acabó la misión No 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 Estudios llamarán a las tropas y movilidades de refuerzo. Cerrada con llave. Joder, se encontraba la llave por aquí. No, 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 no. ¿Qué haciendo? No. ¡Suscríbete! Ah, vale, por aquí. ¡Uf! Vale, vamos bien, vamos bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora, hombre! Joder, con los perros, tío. Uf. Joder, no muestran mierda como este en los postres de recrutación. Este era en el horroqueo. Joder, no muestran mierda como este en los postres. ¿No? Sam, veo una posible tirolina cerca de ti. Es la mejor forma de evitar a los perros. Joder, no muestran mierda como este en los postres de recrutación. Estoy en rayos X. Bien. Crúzalo. Podrás llegar a la línea de costa y reunirte con Briggs. Gracias. ¿Verdad? No. 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 ¿Eh? ¿Dónde tengo que ir para la extracción? Vamos a ir así a paso ligero. ¿Dónde tengo que ir para la extracción? Vale, ya estamos aquí. Hostia, mira, al final ha conseguido el barco. Eso creo. Pero tenemos otro problema. Zadig tiene otro objetivo. Nosotros. Sam, lo que dije. No quiero disculpas. Me extralimité. Todos lo hacemos. ¿Quién puede colarse y salir de ritmo en la misma noche? Pero no puedo fardar de ello. Te acostumbrarás. Sí. Si es que salimos de esta. Briggs, tenéis un pasillo estrecho entre las patrulleras. Ahora o nunca. Recibido. Misión sin huellas. Toma ya. Vamos a saltarnos todo esto. El dinero en el bancón. No lo。 No. 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 Gracias.